Lo primero que vamos a hacer es rebozar y freír la puntilla. La ventaja de la puntilla Torrijarris es que, veis, viene ya totalmente limpia. No tenemos que hacer nada, solo freírla directamente. Vamos a aprovechar parte del agua que tiene para que la harina se adhiera bien. Vale, ya tenemos bien enharinada la puntilla, el aceite bien calentito y vamos a ir poniendo, intentar ponerlos más o menos de una en una para que no se nos queden pegadas, ¿de acuerdo? Lo que queremos es que nos queden bien, bien crujientes. Mirad qué rebozado tan bueno, qué crujiente nos está quedando esta puntilla. La puntilla mantiene prácticamente el mismo tamaño. Tenemos ya la puntilla frita y lo que vamos a preparar es una salsa para acompañar el bocadillo. Yogur griego. Vamos a picar un poco de albahaca y perejil. Lo ponemos junto con el yogur. Ponemos una pizca de ajo en polvo deshidratado y un chorrito de limón. Lo mezclamos todo bien. Vamos a utilizar una baguette, una barra de pan común, de las que podemos encontrar fácilmente. Cortamos por ahí. Un poquito de salsa primero en el pan. Así, bien untado, por los dos lados. Vamos a añadir un poquito de lechuga, en este caso es escarola. Y ahora, por último, vamos a poner la puntilla. Un poquito más de nuestra salsa, así por encima. ¡Vualá! Esto lo tenemos ya preparadito para comer. Bocadillo no, bocadillazo de puntilla Torrijarris.